Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro de esta semana es Irrational Exuberance. O en español Exuberancia Irracional, que es una traducción difícil, pero... Sí, es difícil. Y es de... Robert Schiller. Robert Schiller es un economista norteamericano, muy importante porque es además ganador del premio Nobel de Economía y es profesor de la Universidad de Yale. Se especializa en temas económicos varios, pero uno de los temas que lo llevó a la fama es su estudio de las burbujas económicas, que hoy en día están bastante de moda, digamos. Revientan de vez en cuando. Yo te diría que lo que lo ha llevado últimamente harto a los medios de comunicación es el Bitcoin. Le han preguntado muchas veces si se trata o no de una burbuja. Y de hecho su respuesta es que sí. Sí, sí. Eso es algo que no tengo que estudiarlo para apostar a que es un sí. También es ganador del Nobel por valoración de activos y sin entrar demasiado en lo técnico, pero cuánto valen las empresas y cosas por el estilo. Sí. Y el libro que vamos a ver ahora, de hecho es la tercera edición de este tema, que ya lo encontré genial porque él escribió este libro sobre las burbujas económicas en el 2000. Un poquitito antes de la burbuja de las .com que se llaman. Y después en el 2005. Antes de la burbuja subprime. Y ahora en el 2014. 2014 que según él también se estaban inflando de nuevo las cosas. Exacto y a priori me gustó mucho este tipo de aproximación, escribir de economía. Recordamos muy bien cómo fue el último libro de economía que leímos acá. O sea, hemos leído varios que tocan economía, pero sí. Sí, pero que lo trata de esta manera un poco más dura. Sí, este libro es en muchas partes bastante técnico. Sí, pero me gusta la forma en que está escrito porque es alguien que dice, mira, a mí me parece que esto está ocurriendo y acá está todo mi respaldo y está mi experimentación y están mis estudios. A priori me pareció muy, muy completo y muy... Genera confianza. Genera que no está cometiendo ese pecado de que hace muchos economistas de que escriben economía para otros economistas. Ya. Que es la gran crítica que hace este economista surcoreano que se me olvidó su nombre. No sé a cuál te refieres, pero creo que he visto una charla. Ese que tartamudea. Sí, que tartamudea. Y que tiene la gran frase de es muy distinto ser potato chips a microchips. Este libro está dividido en varias partes. Comienza sobre todo hablando un poquitito de historia. Nos cuenta qué ha sucedido en el pasado respecto a las distintas burbujas y después entra a explicar cuáles son los que, a su juicio, fueron los gatillantes de estas burbujas más recientes y qué podría pasar en el futuro. Entonces es un estudio que parte de lo histórico, pero después se va ya más a lo como teórico. En concreto también una cosa que es importante recordar de este libro, es que si bien hay burbujas económicas en muchas áreas, por ejemplo podrían ser las bitcoins, los tres grandes tópicos que toca el texto son las acciones, los bonos y los inmuebles. Que yo diría que son como los tres grandes grupos de inversión que existieron en el siglo pasado, ya que las inversiones en temas digitales no existían todavía. Claro, o sea, te invertías en las acciones de una empresa digital. Sí. Que fue la burbuja del dotcom. Dotcom, para todos aquellos que no saben, es una palabra en inglés para decir punto com y se refirió sobre todo a un período del final de los años 90, donde habían muchas empresas como Amazon, Google y muchas otras chiquititas cuyo negocio era digital. Y se generó mucho como fervor por comprar estos startups digitales, sobre todo por la idea de que el internet iba a revolucionar todo, de que el internet iba a cambiar las cosas y terminó sucediendo que en el año 2000, 2001, en finales del año 2000, principios del año 2001, está como este fervor resultó ser una burbuja y terminó revantando. Sí. Antes de entrar al libro propiamente tal, me impresionó mucho cuando le mostraba como mira, esta es la valoración de estas empresas y por acá abajo están las ventas de estas empresas. Eran empresas que, para aquellos que saben de inversiones, uno de los indicadores que uno lee es el que relaciona el precio con los ingresos de la empresa. Y generalmente se dice que una valoración conservadora puede tener una relación de precios e ingresos de unos a 5, unos a 10, unos a 15, pero habían casos de unos a 500. ¿Qué quiere decir eso? Esta empresa iba a recuperar, según los ingresos que tenía en ese minuto, en 500 años el dinero que le estabas poniendo. Lo cual es bastante ridículo. Sí. Realmente la palabra es muy adecuada. Realmente es una completa ridiculez. Es totalmente ilógico. Es esta manía que se produce en estos mercados. Creo que acá lo mencionamos antes, la historia de Mr. Market. que, para los que no lo recuerdan, es esta anécdota que la contaba... Benjamin Graham y la repite Warren Buffett. Sí. Que es la historia de que, mira, el mercado es tu vecino que es esquizofrénico. Que en la mañana te va a decir que tienes que comprar tres casas y en la noche te va a decir que tienes que quemar cinco. Y también, concretándolo un poquitito, era como... El primer día es muy, muy emocionado y quiere vender, vender, vender. Al siguiente día está muy atemorizado y quiere comprar, comprar, comprar. Y viceversa. Y es bastante interesante la anécdota. La podemos poner en las notas. Pedro del Futuro editando acá para darles las gracias a Jara, nuestro último Patreon. Muchas gracias por tu aporte. Avanzando un poquitito y comenzando, probablemente tal, con el texto. Los tres primeros capítulos, como decíamos, son históricos. Tratan, en primer lugar, qué sucedió con el mercado accionario, qué pasó con el mercado de los bonos y qué pasó con el mercado de los inmuebles. El mercado de las acciones es la que yo estimo que es la que todo está más familiarizado, ya que es la que aparece todo el tiempo en las películas, en las series de televisión. El famoso Wall Street. Claro. Y también Crisis del 29, el lobo de Wall Street. Este mercado donde tú compras partes, compras pedazos de una empresa. Y este sistema que, si no me equivoco, empezó, no sé, mucho, 200, 300 años, ¿qué tal? Las primeras acciones son de los 1500, 1600. Wow. Mieja. Me acuerdo que era... La queremos contar, aprovechando, no tiene nada que ver con el libro, pero solamente para aquellos que no saben, las primeras sociedades anónimas se relacionaban con las empresas que querían ir a América y necesitaban financiar, por ejemplo, una expedición con un buque y gente. Entonces, como comprarse un buque era muy caro, y si no eras noble era imposible ir a América, comillas, a hacérsela a América, la única forma era juntar a muchas personas que, a través de como juntar los capitales que todos agregaban, podías tú hacer esta empresa. Entonces, lo que hacían ellos era ofrecer, en una plaza, alguien quiere ser partícipe de este proyecto, si es así, yo le puedo dar un pedacito, o una acción, por eso se llaman acciones, una acción de mi empresa, y a la vuelta le voy a dar una retribución proporcional a lo que me presto. Y de ahí viene. Sí. Y el autor explora un poco cómo ese mercado pasó de eso de disminuir el riesgo entre todas las partes a estas especulaciones, completamente separadas de la realidad, que realmente eran como fenómenos colectivos. O sea, creo que el autor era muy... Tiene esta forma de hablar que no condenaba mucho a estas personas, sino que realmente trataba de entender qué era lo que había pasado, y cómo era que se creaba este fervor colectivo de que todo va bien, todo va extraordinario, todos vamos a ser millonarios para el día de mañana. Sí, como lo importante para el autor es entender la base psicológica que explica como el sobreentusiasmo que va contagiándose de persona en persona. Sí, porque para tener una crisis como la que acá el revisa, la del 29, la del 2000, no solo basta con tener a algunos agentes en el mercado actuando de manera como... ¿Cómo lo dice? Irrational Exuberance. ¿Cómo se traducía? Exuberance Irrational. Para tener una crisis en estos mercados como las que describe acá el autor, no es suficiente tener un par de agentes que son exageradamente optimistas. Necesitas que todos estén en esto. Sí, ese efecto contagio. Sí. Y que también no es una cosa que es como exclusiva de las acciones, sino también es exclusiva de... O sea, también no es exclusiva, sino que más bien también se comparten otras cosas como los inmuebles o los bonos. Y lo importante es entender que este como fervor colectivo es una cosa que se puede dar en más de un lugar. Y genera una especie como de actuar social en masa, no racional, y empujado por muchos factores que muchas veces son difíciles de diluciar. Y en eso tal vez me adelanto un poco con el texto, pero es importante ver que todos estos fenómenos requieren muchas causas diferentes. Y el autor lo reconoce y dice, a pesar de que nos gustaría que fuera una causa fácil de identificar, son muchas paralelas. Sí, incluso acá cuando él habla de la que se le llama crisis subprime, él dice, no era solo este tema. Porque finalmente la cadena de sucesos que terminó en esa crisis económica no puede pasar si es que uno de los factores faltaba. Porque no es solo el tema de que se le está prestando dinero a alguien que no es capaz de pagarlo de vuelta. Había todo un tema de la persona que le dan dinero que no puede pagar, a la persona que está vendiendo esa deuda, a la persona que vende la deuda de la deuda. Era todo un problema, toda una cadena donde todo salió mal. Y acá me gustó mucho como, en estas primeras tres partes, como él desmitificaba muchas cosas. Como, mira, los precios de los inmuebles no crecen en el tiempo como la gente piensa. Y él se dedicaba a ver el precio de los inmuebles a lo largo de los años y veía el costo de construcción. Y veía como, ¿qué había hecho que efectivamente subieran los precios en algún momento u otro? De hecho, ese tema a mí personalmente me gustó porque me generó el choque de mi prejuicio con la investigación. Mi percepción era que los inmuebles habían crecido en precios mucho con los años. Y el autor demostraba que en los últimos 124 años, a nivel mundial, habían crecido un 0,3% al año. ¡0,3! Es decir, habían subido un 48% en casi 125 años. Y de hecho, era notable porque él encontraba fuentes de varios países, no solo Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, Asia. Y hay un estudio en Holanda que habían sido capaces de medir los últimos 350 años. Y en esos 350 años, el valor de los inmuebles había subido un 0,2% anual. Es decir, se había duplicado en 350 años. Y lo que ocurría era que, él observaba, mira, la gente siente que los inmuebles crecen tanto de precios, porque claro, compraste tu casa en mil dólares y la vendiste en, digamos, 3 mil dólares. Pero la cantidad de tiempo que pasó entre la compra y venta es tanta. Sumado a la inflación. Exacto. Que era, mira, la gente solo ve el número grande, solo ve el compré mil y vendí en 3 mil. No considera ni la inflación, ni cuánto estuvo creciendo año a año. Porque era como decías, un 1% al año. Bueno, 0,3, 0,4. Estoy redondeando para facilitar el ejemplo. Y lo que encuentro loco es que el pensamiento sería, es muy buena idea invertir en inmuebles porque los inmuebles siempre suben de precio. Y no es así. De hecho, lo que el autor demuestra es que hay muchos periodos largos, estoy hablando 60 años, donde el precio de los inmuebles bajó. Por lo tanto, si ustedes lo piensan, pueden invertir hoy a los 30 años de edad y a los 90 años de edad su inmueble va a haber bajado de precio constantemente. Es decir, en toda tu vida no lo vas a ver. Claro, porque es importante acá pensar que esto es en promedio. Sí. Porque, claro, hay zonas donde claramente han subido los precios. De hecho, curiosamente eran las capitales más como calientes que le dicen. Las capitales como París, Nueva York, Shanghái. Claro, lugares donde hace sentido. Era bien interesante porque él hacía este análisis de, mira, el tema acá inmobiliario es realmente local. Tienes que entender cómo funciona la cosa a nivel local. No puedes pensar que el mismo modelo te va a funcionar en todas partes. Es razonable que si es que estás pensando en 1800 y Norteamérica, Estados Unidos en general, no tiene poblaciones, no tiene carreteras, y en 100 años se construyen carreteras de primer nivel, se construyen edificios públicos, evidentemente esos lugares donde no había nada y ahora hay harto, los valores de esos inmuebles subieron. Es razonable. O, por otro lado, en ciudades donde ya está todo muy sobrepoblado, también es razonable que en las zonas más céntricas, por escasez netamente, suban los precios. Pero si uno mira todo el país, no le ha sido casi nada. Sí, era realmente me da la impresión de que era un llamado a la acción, a entender que no es un mercado seguro como se presume que es. De hecho, recuerdo unos primeros libros que leímos como de no ficción, hablaba de las maravillas del mercado inmobiliario, de lo seguro que era. Y acá es un poco la investigación que dice que no es tan así. No es que el mercado inmobiliario es bueno en sí mismo, es que hay sectores que son buenos por estas condiciones externas. Al final del día, sí, un inmueble puede ser una buena inversión, pero tiene que cumplir con ciertos requisitos y criterios concretos. Sí. Lo que tengo que decir, igual me llamó, me hizo pensar un poco esta parte del libro, como, no sé, me produce, no sé si un disgusto en la palabra, pero ruido en la parte de atrás de mi cabeza, es la idea del mercado de las casas. Un poco eso de donde la gente trata un poco como una inversión donde otra persona vive. Ah, ya, ya te entiendo. Como que te complica la idea de que tu inversión sea la vivienda de una persona. Me hace ruido. Me hace ruido. Especial, más que nada, cuando entramos acá a la última parte de este análisis, que empieza a hablar del rol de la gente que presta dinero a las personas que quieren comprar casas. Generalmente los bancos. Exacto. Y cómo empezó a ocurrir este fenómeno donde existía el incentivo para la gente que vendía la deuda de tratarlo como cualquier producto, de vende, 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 a pesar de que la otra persona no es capaz de pagarlo. Es una actitud que me parece muy destructiva en la vida de ciertas personas. Creo que eso me hace ruido. Bueno, lo que pasaba mucho en Estados Unidos es que relajaron tanto las condiciones para pedir un crédito botecario que personas que derechamente no deberían haber accedido a ese nivel de endeudamiento lo hicieron. Y al corto plazo perdieron todo y terminaron siendo rematadas sus casas. Sí. Lo cual obviamente llevó a que si se hacía de manera masiva iban a terminar con una crisis inmobiliaria. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que me gusta este libro y lo encuentro divertido es que haya sido escrito y reeditado en la mitad de estos procesos y que el autor haya estado diciendo yo considero que este mercado tiene estos peligros y cinco años después, tres años después la realidad como le dio la razón. Sí. Bueno, tengo que confesar acá que después de mis años de haber estudiado economía y negocios en una universidad donde nos presentan más que nada el modelo de neoliberalismo Neoclásico, ¿sí? Neoclásico o neoliberalismo No, lo mismo ya De agentes racionales, supuestos de eficiencia, mercados perfectos Yo odié todo eso Yo lo encontré Yo encontré que me estaban vendiendo humo Si quisiera expresar mis sentimientos al respecto tendría que censurar toda esta sección Lo hemos tenido que hacer varias veces Sí Así que me causa mucho placer ver a alguien que hace que no solo me dice tienes razón, es ridículo pensar eso sino que hace el estudio para demostrar que efectivamente es ridículo Lo que también significa que yo tengo un enorme sesgo con este libro de que quiero creer todo lo que dice Bueno, igual las tendencias como que se llaman economía conductual en general se hacen cargo de esos supuestos Me gusta tanto Es una maravilla Ordenamente una maravilla Y avanzando un poquitito el libro termina la parte histórica diciendo Ok Esto sucedió Quiero saber por qué Y en el por qué él dice y nuevamente ya lo dije hace unos minutos no hay una sola razón Y en esto usaba una frase que me encantó que decía Tal como Roma no fue construida en un día tampoco fue destruida en un día Es decir confluyeron muchas cosas durante un periodo de tiempo Y por eso es que el autor va a ir tal vez en una parte un poquito densa del libro y lenta revisando uno por uno todas las causas que él considera que fueron como confluyendo Entonces él tenía por ejemplo los 12 factores principales de la crisis del 2000 y analiza todo el periodo de el 82 hasta el 2000 Después habla de factores que lo precipitaron después hablan de factores que lo amplificaron es decir es súper detallado y tiene muchas muchas causas ¿Te parece que mencionemos esos 12? Vamos revisando algunos de ellos miren solamente para efectos de que no sea tan tedioso lo que están escuchando no los vamos a explicar uno por uno porque son muchos pero vamos a ir tocando alguno de esos 12 Ok Por ejemplo la llegada del internet en tiempos de crecimiento muy sólidos de los ingresos de las empresas y como hubo la creencia de que era el internet el que causaba esa subida de los ingresos y no era otro factor lo que llevó a una confusión bastante evidente en cierto sentido ahora que uno lo mira hacia atrás pero que en su minuto nadie lo pensó solamente explicándolo como para los que no me escuchan el autor dice desde los 80 hasta los 2000 empecieron a surgir las tecnologías más digitales y llegaron por primera vez el internet a nivel masivo sobre todo a mediados y finales de los años 90 y lo que la gente vio fue que estaba surgiendo esta nueva tecnología de la comunicación y asumió que era eso lo que gatillaba el crecimiento de los ingresos de las empresas a pesar de que las propias empresas muchas veces no estaban derechamente implementando internet o en verdad no lo estaban usando para su proceso productivo pero estaba este prejuicio y al ver esto como que se empezó a pasar la voz de que había una revolución que iba a cambiar la historia claro porque también recordemos que era microsoft especialmente en los 90 microsoft era como la empresa que estaba en todos los titulares como la favorita de todos que estaba cambiando el mundo y el trabajo ahora donde estaba la trampa había varias a mi igual me me llamó la atención porque yo también hubiera pensado que la llegada al internet era una cuestión revolucionaria que iba a cambiar todo pero después de leerlo me di cuenta que igual es una certeza de que una nueva tecnología no significa necesariamente que a una empresa le va a ir bien de hecho muchas veces una nueva tecnología te mata el negocio entonces es lógico pensar que en algunos rubros por la llegada al internet te iba a ir mejor pero en otros rubros te podían empeorar las cosas porque la gente iba a dejar de hacerlo otra vez de por ejemplo tu gran tu gran fábrica y lo iba a empezar a pedir por internet o hacer cosas por internet el caso de blockbuster y netflix por ejemplo porque también acá es importante recordar un poco que las personas somos muy malas para predecir el futuro de hecho el autor dice es imposible por no decir imposible o como el autor imposible porque ocurre mucho que subestimamos cuánto va a cambiar algo en el corto plazo sobreestimamos lo que va a cambiar en el corto plazo subestimamos lo que va a cambiar en el largo plazo exacto entonces claro todos teníamos razón en pensar que el internet iba a cambiar las cosas nadie entendía cómo también él decía piense usted cuando llegó por ejemplo en la televisión sí cambió todo pero lo cambió de formas que uno no hubiese predecido y no en todas partes a la misma velocidad y no en los mismos rubros entonces esto yo creo que es como un llamado a atención a la vida en general de toda nueva tecnología implica un cambio pero no siempre ese cambio es tan fácil de predecir hacia dónde va yo todavía miro con mucho escepticismo toda la idea de las casas inteligentes ya porque hoy por hoy muchas cosas que se pueden controlar con un computador no son mucho mejores de lo que yo puedo hacer con mi mano voy a apagar esa luz con mi celular puedo pararme son pequeñas cosas de conveniencia que realmente no son tan convenientes y de hecho lo que sí encuentro que es interesante en automatizar una casa es la aspiradora bueno las rumbas son bacanas es que algo simple como sabes que yo cuando me voy a trabajar llego cansado no quiero estar pasando la aspiradora la idea es que la casa se mantenga mientras yo no estoy es maravillosa por eso la mayoría de esa tecnología me parece inútil la rumba quiero una a mi también me pasa por ejemplo con los drones los drones y la idea de que van a haber taxis que son drones me genera un problema por varias cosas desde un punto de vista por ejemplo contaminación acústica igualito a eso Pedro es un problema mayúsculo como ordenar las vías en el aire todas esas cosas siento que puede que el futuro vaya por ese lado pero me da la impresión puede que esté mal de que tal vez no va a ser como uno está esperando de hecho de las cosas geniales con drones que he visto es como lo han usado en Australia para rescates en la playa porque entre que el salvavidas ve a la persona ahogándose y llega hasta donde está la persona el drone va y le lanza un salvavidas le lanza un chaleco salvavidas cosa que se pueda poner a flotar mientras llega el rescatista que buena que buena ahí en caso práctico muy bueno factores como interesantes pero que no vamos a profundizar tanto habla mucho de la cultura la cultura que surgió en cuanto a ser muy pro empresa al mismo tiempo que estaba el congreso de los republicanos que era pro empresa también y se producía realmente un fenómeno como en el lobo de Wall Street yo creo que es una caricatura muy extrema pero sí había un como contexto político muy pro creación de valor empresarial y cosas por el estilo o sea la la película Wall Street salió en estos años buena esa película no el lobo de Wall Street la película Wall Street yo amo el lobo de Wall Street y la encuentro tanto mejor que Wall Street yo odio el lobo de Wall Street el problema que tengo el lobo de Wall Street es que no era lo que yo esperaba cuando a mí me dijeron el lobo de Wall Street yo me imaginé una película de inversiones y no me estaba esperando una película de fiestas drogas y mujeres yo creo que el punto de la película es que eso era Wall Street fiestas drogas y mujeres porque nadie tenía idea de lo que estaba haciendo no eso es una caricatura es una caricatura pero en fin no nos quedemos discutiendo esto otro tema otro día otro podcast el punto del autor acá es ir viendo distintos fenómenos que se fueron dando en esta época de el 82 al 2000 que empezó con las famosas bueno la Reconomics 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 que son las políticas por el presidente Reagan que fue el que liberalizó mucho de la economía para bien y para mal la verdad otros temas que toca el autor la expansión por ejemplo los medios de comunicación sobre negocios la llegada de los primeros canales de televisión 24 horas la variación de CNN de ESPN y como se empezaba a hablar como en la cultura popular de las historias de éxito en los negocios y como eso generaba una especie de contagio y envidia en cierto sentido bueno de hecho en esta época fue donde ocurrió la burbuja de los cómics no sabía eso ya hubo una burbuja especulativa en la industria de los cómics y de hecho Marvel Marvel quebró por esto la razón de que Marvel tuvo que vender todas sus propiedades intelectuales a distintos estudios de cine es porque había todo un mercado especulativo de que los cómics se iban a convertir en artículos de colección ya que los cómics de los años 40 eran artículos de colección ah ya entendí el raciocinio ya si el raciocinio partía de algo lógico pero se extrapolaba mucho exacto porque nadie se preguntaba por qué pagó mucho por el cómics de los años 40 porque eran raros para terminar esta anécdota los cómics de los años 40 eran raros no quedaban muchos no era que eran los número uno no era que introducían personajes que era lo que hizo la industria en los años 90 era vamos número cuatro Spider-Man número uno nuevo personaje acá nuevo personaje allá evento 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 Marvel estaba publicando cuatro veces la cantidad de cómics que vendía ya entonces en un momento fue como nadie está comprando nadie me está comprando que increíble como una empresa que era netamente cómics hoy en día es casi netamente películas de hecho los cómics todavía existen y lo que hace mucho es que es la parte más experimental de la historia ahí donde tienes Thor mujer Capitán América negro Miss Marvel creo que Kamala Khan no me acuerdo de qué país pero en fin ese es el lado nerd de Pedro que se escapa de vez en cuando no leo cómics pero me encanta la industria otros efectos importantes son los de carácter como demográficos en los años 90 2000 se estaba se estaba llegando al punto donde las personas que nacieron después de la segunda guerra mundial conocida como los baby boomers sobre todo en Estados Unidos llegaban a los 40 50 años y se pensaba que como hubo una explosión demográfica post guerra eso iba a afectar de alguna forma a las empresas y lo interesante es que las personas pensaron si los baby boomers llegan a los 45 años entre los 90 80 2000 eso quiere decir que las empresas que están como en esa época van a tener mucha demanda de sus productos lo cual es bastante raro el raciocinio porque porque en ese minuto si durante toda la vida de esas personas también estuvieron demandando bienes si la idea era un poco también que esas personas iban a llegar a una edad donde iban a querer invertir si y de hecho lo que el autor decía es que los efectos demográficos son importantes pero lo que es impredecible es en qué minuto van a tener efecto o cómo van a tener efecto si entonces vamos sumando un poquitito las ideas el autor va diciendo miren todas estas cosas internet reganomics llegada del baby boom crecimiento de fondos mutuos la caída de la inflación expansión de la cantidad de transacciones que se hacían todas estas cosas fueron sumando y llevaron a lo que el autor denomina como el boom del milenio si que también antes antes de cerrar esto que no se olvide un factor que a mí me llamó mucha atención cuando era hablada de la gente literalmente estaba apostando con acciones estaba comportándose en la bolsa de wall street como tú te comportas en un casino de hecho el autor habla de que había una especie de locura de apostadores que habían surgido en esa época muchos casinos y mucha como publicidad de casinos entonces había como un ambiente de que hay que apostar como una misteria colectiva media curiosa si hay bueno esta parte parecía bastante especulativa pero es cierto de que la gente se comporta con este tema de la inversión como se comportan realmente jugando al quino al loto la lotería que sea es divertido es divertido porque cuando una persona se va a comprar un automóvil revisa todos los modelos de la tierra compara se va a comprar un computador la misma idea revisa compara va en la tienda y pregunta cuando compran acciones muchas veces es como no hay una verdadera investigación detrás sí y es curioso me imagino que parte de esto es que las personas tienen miedo de de este mundo me da la impresión de que creen que no van a ser capaces de entender como invertir entonces no investigan como sabes que yo no por ejemplo yo no soy una persona de autos no tengo un auto automóvil entonces la verdad no sé nada cómo funciona un motor pero si fuera a comprar un auto tendría que aprender eso imagino que es algo similar con la gente con las inversiones me imagino igual creo que hay otro fenómeno y saliendo un poco el libro también el dinero está visto de una manera muy curiosa en el occidente en el sentido de que las personas no quieren discutir sobre dinero con sus hijos las personas no quieren discutir con otras personas de cuántos ingresos tienen o cuántos ganan o en qué invierten entonces es como una especie de tema tabú el dinero es muy curioso porque es un tema tan 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 importante y al mismo tiempo las personas no están dispuestas a conversarlo es una cosa que da para la reflexión yo creo bueno sin ir mucho más allá y tampoco quedándonos pegados porque el autor revisa la crisis de lo que él llama como el 2003 a 2007 que es cuando se armó todo el escenario para la crisis subprime y también revisa como cuáles fueron los como factores que ya reventaron la burbuja en los años 2008 2009 también solamente hacer un llamado e invitación a los que están escuchándonos a leer esta parte del libro porque nuevamente tal como les dijimos que hay 12 factores acá trata otros 7 más entonces es muy entretenido ir revisando cada uno de ellos pero tal vez es muy tedioso como conversarlo ahora digo yo si porque también habla mucho del fenómeno post 2008 de lo que él decía como el nuevo normal que la gente creía que iba a seguir habiendo estos booms de que todo iba a aumentar de precios que te ibas a hacer millonario invirtiendo y no fue así también empiezas a hablar de cómo se produjo un nuevo tipo de desigualdad porque la gente sí se enriqueció en estos periodos pero no todos que hay un tema últimamente hay un autor que se llama Piketty un francés muy famoso que es muy crítico de la desigualdad en los días de hoy pero cuando uno lee su obra uno se da cuenta que en general todas las personas han aumentado mucho sus ingresos pero los que son aún más adinerados han crecido a una velocidad más rápida entonces si bien todos estamos mejor los que son los más ricos están mucho más lejos sí acá es siempre importante no confundir una crítica con una condena porque como dices esta es la mejor época para vivir porque incluso la persona más pobre está mejor que alguien hace 100 años aún así hay un tema hay una serie de consecuencias que estamos viendo gracias a estos problemas de estas burbujas que revientan de esta fuerte desigualdad o sea el punto que tenemos la idea de que están las personas ricas y súper ricas sí de hecho hoy en día me encanta esa anécdota de según el segundo tercer hombre más rico del mundo Warren Buffett con 500 millones de dólares no hay nada sobre la tierra que no puedas comprar y hay mucha gente que tiene mucho más de 500 millones de dólares entonces va por ahí yo creo que la lección o lo que yo diría no es tanto de desigualdad mala sino empezar a ver la sociedad que se empieza a armar por este juego de especulación este juego de apostar con nuestros ingresos y con lo que tenemos y no tenemos para aterrizar un poco mis ideas acá cuando yo digo estas cosas me preocupan y me preocupa lo que le pueda pasar a alguien que no está preparado alguien que no estudie esto y cometa estos errores donde apueste su vida y pierda y de estos factores lo que empieza a suceder explica el autor es que empiezan a pasar como ondas donde empieza una cosita que parte de a poco a amplificarse lo que el autor denomina mecanismos de amplificación y en el fondo lo que sucede es que un factor puede empezar a contagiarse si se empiezan a dar ciertas cosas entonces ¿cómo ocurre eso? y el autor empieza a detallar es mucho lo que ocurre cuando uno pone un micrófono al lado de un parlante donde se produce un fenómeno de retroalimentación de hecho ese ejemplo lo da al autor y por eso lo digo porque realmente es oye Santiago ¿estamos bien? sí muy bien estamos bien oye mi gente estamos bien estamos bien sí estamos bien y así empiezan todos de hecho hay un chiste así donde la tribu le pregunta al chamán si este año iba a hacer un invierno duro y el chamán les dice gente junten madera por si acaso va en la noche saca el celular llama a los meteorólogos dice ¿cómo va a ser el invierno? parece que va a ser difícil va al día siguiente dice gente parece que va a ser difícil junten más madera llama en la noche a los meteorólogos ¿qué tan difícil va a ser? no parece que va a ser muy 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 complicado día siguiente le dice gente junten toda la madera que puedan este puede ser el peor invierno y en la noche ¿cuánto va a durar el invierno? no sabemos cuándo va a volver el verano y ahí dice ¿de dónde sacan esta información? es que los indios están juntando madera como locos es una buena es una buena es una buena que pasaba de todos lo que acá el autor analizaba era simplemente la fuerza del optimismo durante todos estos años de oye podemos hacernos ricos de un día para otro mira cómo está creciendo la economía y el mercado y lo que estaban mirando no era el mercado era el mercado de acciones y el mercado de acciones dependía de cuánto la gente creía que valía y por ejemplo una persona miraba que subía un precio y decía oh hay que comprar eso y al decir eso hacía que subiera el precio nuevo un segundo miraba eso y decía oh mira subió el precio compraba y la subía y así empezaban a subir y de hecho el autor lo comparaba con un esquema ponzi o estafa peramial donde todos van creciendo y van haciendo aumentar la pirámide hasta que colapsa entonces estos efectos como psicológicos que veníamos comentando hace un rato tiraban a que las personas invirtieran y cuando las personas veían que otras personas invertían ellos invertían y cuando otro veía eso y así y así es el de mira tú tienes dos vacas reportas que tienes tres vacas y que las cuatro vacas te están dando 500 litros de leche ahora las cinco vacas se valoran en 3 mil dólares en Wall Street pero tú pides un préstamo para seis vacas ya sé y así en este en este punto el autor entra en bastante detalle de cómo operan estos ciclos y hace varias como comparaciones toca como toca temas como ¿es esto intencional? ¿hay alguien detrás de todo esto? ¿sí o no? entonces también acaba un llamado a si están interesados en cómo ocurre este fenómeno psicológico muy detalladamente está en este libro sobre todo en los capítulos 5 y 6 la parte cultural me llamó mucho la atención como empecé a decir mira así es como no solo surgieron las noticias como las conocemos ahora televisión 24-7 también se comportaban de manera extraña donde no era que hicieran trampa no era que hicieran algo ilegal pero no era realmente honesto era donde solo se reportaban cosas positivas y no las negativas respecto a la inversión y la bolsa sí exacto de manera no intencional sino de mira las condiciones del juego hacen que esta sea la estrategia ganadora esa estrategia ganadora significaba que nadie decía completamente la verdad y todos eran más optimistas de lo que la realidad permitía en concreto y yo creo hasta el día de hoy se hace pero lo que hacen las noticias de negocio es siempre hablar de que se rompió un nuevo récord siempre están diciendo mira en los últimos este es el precio más alto de los últimos tres meses o esta fue la subida diaria más importante de los últimos 40 días y si uno lo piensa uno puede hacer esa estadística siempre porque dependiendo de con qué estás comparando vas a encontrar un máximo y un mínimo siempre entonces si puede ser la mayor subida en los últimos 32 minutos y da lo mismo pero la tendencia era estar todo el día reportando no se rompió un nuevo récord se rompió un nuevo récord nuevo récord nuevo récord es como en esta escena y creo que existe realmente en la televisión norteamericana en Iron Man 1 ya cuando Tony Stark anuncia que no va a hacer más armas y está POTS viendo televisión y ve este tipo como hablando de economía de vendan todo lo de Stark una empresa de armas que ya no hace armas y tenía un bat y rompía cosas en el set y es como ok eso creo que existe si creo que existe y me preocupa me preocupa la cultura norteamericana en esas cosas es tan loca los norteamericanos los gringos en general estas cosas son súper raros si pero era un poco de eso mira si quieres hacer hipérbole 24-7 puedes hacerlo el problema es que cuando eso es la única fuente de ruido la única fuente como de noticias todas las personas empiezan a recibir información sesgada y se da un fenómeno que el autor denomina como el pensar de que estás en una nueva era en que todo va a ser distinto como era antes de que todas las condiciones van a ser inesperadas que todo va a ser mejor y más caro lo cual te da un pie como psicológico y cultural para invertir más endeudarte más ingresar más dinero al mercado si y que increíble porque hace un par de semanas leímos principios de Ray Dalio y como él hablaba de la importancia de aprender de la historia y ver como las cosas se repiten bueno por algo él es uno de los mejores inversionistas de la historia porque él hacía lo que la gente no hace es que es que eso es lo que más me impresiona de todo esto de ver como existe una narrativa de optimismo de que todos van a ser ricos y se produce una burbuja y también existe esta narrativa de no es que el mercado es perfecto y las personas son racionales y vemos como no lo son pero después están estos individuos que en el mismo entorno son capaces de pensar claramente y ver a través de toda la y tomar la decisión correcta o sea Warren Buffett es la persona de las personas más ricas del mundo por una razón bueno él utiliza su frase de sé avaro o greedy cuando todos los demás tienen miedo y viceversa ten miedo cuando todos son avaros o greedy sí porque viendo estos dos contrastes realmente me da la impresión de que hay una disciplina hay una metodología para efectivamente hacer este tipo de inversión de una manera sana razonable que no es como se hace porque es muy dice mucho dice mucho mirarlo desde afuera igual tal vez hacer un poquitito de humildad y decir esta persona está hablando y explicando el pasado y todos podemos ser capitanes después de la guerra la pregunta es ¿somos capaces nosotros a través de estudiar esto de identificar si en nuestra realidad actual estamos dentro de una burbuja una de las cosas que se miden como de los rasgos de las personalidades es ¿cuánto te importa como quedarle bien o mal a una persona? ¿cuánto te importa lo que la otra persona piensa de ti? y hay muchos estudios como que hacen matemáticos de estrategias que se ven óptimas en el papel pero que ningún ser humano las tomaría como imagínense están perdiendo uno a cero en un partido de fútbol y queda media hora de partido y ustedes reemplazan al arquero por otro delantero ya la estrategia en sí lo hacían con hockey donde cuando uno va perdiendo en el último minuto se suele hacer eso pero los tipos que hicieron el modelo matemático se dan cuenta que a los 11 minutos podías hacerlo pero nadie va a tomar esa decisión porque tienes toda la presión psicológica de la gente que te mira y dice ¿qué estás haciendo? entonces es una disciplina es un trabajo ser capaz de soportar la presión grupal y si bien no es necesario tomar una buena decisión a veces ayuda no tomar una mala decisión de hecho yo siempre he dicho es preferible que te demores y dejes pasar oportunidades de inversión que te apures y tomes muchas y como tú dices entendiendo que todos somos susceptibles a la presión grupal a la euforia al optimismo y el autor es muy es muy cuidado se usa muy bien las palabras para nunca nunca me dio la impresión de que él sentía de que todos estaban locos y por qué nadie le hacía caso no él era muy como no estas cosas nos pasan si muy académico si de hecho hablando de factores psicológicos la tercera parte del libro se llama factores psicológicos y entra en detalle a explorar cuáles son estas cosas que hacen que cometamos estas irracionalidades por ejemplo una que ya hemos revisado en otros libros que se conversaron en este podcast como impredeciblemente irracional y tiene que ver con las anclas psicológicas de que tú en algún momento de tu vida ves un número una figura un indicador y tomas ese número como tu punto de referencia entonces como muchas personas utilizaban el ver por primera vez un determinado número y empezaban a actuar en virtud de eso y no se dan cuenta que ese número era súper excepcional respecto a la historia o que el número era totalmente arbitrario como lo vimos en precisamente irracional en el ejemplo de las perlas negras que totalmente inventado el precio y con las acciones también o sea hay métodos para estimar cuál es el precio más apropiado pero muchas veces no se ven no todos hacen ese ejercicio o sea si tú hiciste el ejercicio sabes cuánto vale una acción y si nosotros quisiéramos negociar la compra y venta tú tendrías un precio que dices ok esto está bien esto está mal yo no tendría idea pero qué pasa cuando yo no tengo idea y tú no tienes idea ocupamos precios irracionales otra cosa psicológica que juega es la confianza como muy grande o sobre confianza lo que uno piensa y cree aquí juega el ego si ese es el punto aquí juega el ego en nosotros como seres humanos en el creer que sabemos mucho más de lo que sabemos en el pensar en cosas que no que que contradice lo que pensamos y descartarlas entonces como al momento invertir muchas veces las personas como que tienen una especie de pensamiento mágico donde ellos creen tener la razón y por eso hay que invertir por eso el mayor descubrimiento de la humanidad o técnicamente no un descubrimiento pero la creación del método científico que trata de la mejor manera posible entendiendo que todavía estamos hablando de seres humanos eliminar esa clase de cosas eliminar esa clase de comportamiento de hecho estos como sesgos psicológicos no son solo individuales también son colectivos y en esto me da risa porque hoy día me pasó que estaba discutiendo con otros profesores sobre un curso de pensamiento crítico que tenemos que dictar y salió a la palestra la discusión sobre dos experimentos que son citados en el libro que son de Ash y Milgram que fuera de todos los problemas éticos desde el punto de vista de la metodología en que se hicieron esos experimentos habla mucho de la irracionalidad de los seres humanos cuando actuamos en grupo como si tú escuchas a 10 personas antes que tú diciendo o opinando de una manera irracional hay una presión que tú no notas que es como subliminal y que te hace opinar algo distinto entonces ¿cómo actuamos como verdaderos rebaños aunque no lo queramos? sí bueno acá también habla de los como modelos de epidemiología que antes que se me olvide uno la histeria colectiva existe y de hecho lo genial de la histeria colectiva es que tiene síntomas reales creo que fue en Suecia o Suiza donde típico uno se confunde entre Suecia y Suiza pero fue fue uno de los casos donde Coca-Cola tuvo que destruir litros y litros de Coca-Cola porque creían que hubo un caso de intoxicación masiva de niños ¿ya? pero fue un caso de histeria realmente no hubo una intoxicación simplemente pasó que cientos de niños creían que estaban enfermos se sentían mal estaban vomitando pero no estaban intoxicados y lo genial de todas estas cosas como masivas con personas es como tú puedes hacer estudios con distintas disciplinas y ver distintos resultados o hacer distintas observaciones por ejemplo acá él hablaba mucho de la epidemiología aplicada a la economía como se disparcen las ideas y hay un caso relativamente parecido que me encanta que efectivamente lo estudian los epidemiólogos epidemiólogos palabra difícil que pasó en World of Warcraft ya para los que no saben es un videojuego no sé si tú lo jugaste yo sé es el juego online masivo con mayor cantidad de jugadores es gigante si estamos hablando de millones de personas y uno de los eventos en estos juegos era unirte con 40 personas más e ir a destruir un jefe muy fuerte creo que he visto esta cuestión ya bueno que pasó este monstruo tenía una habilidad que tirara una plaga a las personas que lo estaban atacando y el juego está hecho para que estuviera contenida ahí la plaga que les hacía daño a las personas pero alguien logró sin querer salirse de este evento de transportarse a una ciudad y la y llevarse esta plaga que se empezó a propagar tanto a jugadores como los NPCs que son los personajes dentro del juego y estamos hablando de que se propagó por todo el servidor todo el mundo había gente y lo que estoy hablando era como se comportaba la gente porque claro el virus no era real pero que pasaba había gente que trataba de sanar otras personas había gente que trataba de esparcir el virus porque era divertido las ciudades se abandonaron completamente y se empezaron a armar campamentos y pequeñas comunidades que interesante es genial ya hay un video ah si ya luego ponen la nota y yo lo voy a ver después de este podcast si pero el punto es que las el comportamiento colectivo tiene tiene esa esa forma de operar de tú me dices algo yo digo algo si empiezas a esparcir la histeria no estamos aislados por más que somos individuos no nos comportamos de manera aislada individualista somos muy afectados por el ambiente y afectamos al ambiente de vuelta bueno por lo tanto el tema de las epidemias aplicado a estudios de cómo se como cómo se esparce la como cómo decirlo la la locura o la exuberancia irracional como él dice lo odio puse un nombre demasiado bueno al libro es que a ver perdona yo creo que es un buen nombre en inglés porque tiene una razón histórica y lo dijo el presidente de la fed que es como el banco central de los gringos y que es muy famoso él por lo tanto estuvo mucho en los diarios esa frase pero en español es muy difícil de traducir como entendiblemente como pero bueno más allá de eso él dice este estudio de las epidemias se puede aplicar a las a las acciones a los bonos y a los inmuebles entonces dice todavía no es perfecto este estudio pero es válido y con eso el autor cierra la tercera parte que son cómo él fue intentando explicar la irracionalidad de los seres humanos y cómo se fueron gestando amplificando y reventando las burbujas y para cerrar el libro cuarto o la parte cuarta de este libro intenta hacerse cargo de todas aquellas personas que hablan de que los mercados son eficientes son racionales y funcionan de manera perfecta antes que se me olvide tengo que poner ese vídeo de extra credits de la no sé si es la primera burbuja pero es una gran burbuja de especulación que se hizo con The South que era la South Sea Company sí creo que se llamaba así porque estaba la East India Company y esta iba a ser la compañía que iba a funcionar en el hemisferio sur y ahí literalmente si había gente tratando de crear especulación y que subiera el precio de las acciones bueno el punto es que existe una como decirlo como una corriente económica que la llevó durante el siglo XX que hablaba de un supuesto hombre racional y que los mercados funcionaban en base a inversionistas inteligentes racionales y que tomaban decisiones que al final del día estaban incorporadas en el valor de las acciones es decir era justo el precio que tenía cada inversión cada acción porque había una cierta racionalidad y el autor se hace cargo de todo esto e intenta decir en palabras muy sencillas todo este libro es para desmentir eso para decir esto no es racional entonces yo creo que no vale la pena mucho entrar en esto pero es como una pequeña batalla batalla intelectual académica yo diría de hecho en cierta parte como que el autor decía una vez lancé un paper o un artículo de esto y recibí no sé cuántas miles de críticas y no sé qué hay una pelea no tanto por la idea de si son o no racionales las personas sino por la historia de si son o no racionales las personas porque finalmente todas estas cosas se ocupan mucho para justificar otras cosas esto ya es especulación mía pero a mí siempre me dio la impresión de que la única razón por la que se adoptó de manera tan fuerte la idea de que las personas son racionales y los mercados son perfectos es porque estaban los comunistas al otro lado y necesitábamos decir que nuestro sistema era perfecto esto es especulación mía yo también creo que es especulación tuya sí es especulación mía pero ese es el fenómeno perdón no esta es la historia que a mí me hace sentido porque el tema es encontrar historias que te el libro el liberalismo decía que la propagación de la idea de los mercados deficientes era porque era muy fácil de utilizar para justificar tomas de decisiones y ahí por qué difiero contigo porque decía los modelos de mercados deficientes también sirven para los socialistas si tú no tienes un mercado que puede ser predecible de una manera matemática es muy difícil construir todos los supuestos teóricos que tiene el socialismo detrás en la parte económica entonces sirve para ambos lados la matematización de la economía al final del día es una forma de simplificar la realidad que puede ser utilizada con distintas ideologías políticas dependiendo de qué lado estás parado y antes que se me acuse de comunista de nuevo comunista todo ese debate es cosa de ver a Corea del Norte y Corea del Sur lo menciono acá y no me deja de ser infinitamente curioso como dentro de la matematización de la economía después surgió el modelo matemático de la teoría del caos que específicamente destruye esa noción de que la idea de la teoría del caos imagínense cualquier referencia a Jeff Gorblum de Jurassic Park ya ¿por qué? Life Finds a Way no tienes alma estás haciendo una referencia y una película de una parte que no me acuerdo perdóname bueno Pedro tiene una memoria maravillosa para las películas pero el punto de ese personaje en esa historia y de la idea muy general de teoría del caos es que cuando tienes sistemas interconectados es imposible de controlarlo porque realmente surgen variables que tú no tenías cómo predecir es como a ver cómo yo iba a adivinar que bueno porque una mariposa se murió en Holanda hay un huracán en Miami que de ahí viene la mariposa del caos es eso pequeños eventos pueden tener repercusiones incalculables porque todo el sistema está hiperconectado y hay muchos loops mucho feedback de un lado a otro mucha complejidad mucha mucha complejidad y con eso el autor cierra hace un llamado a la acción propone ciertas cosas que en esto sentí que el libro era medio débil las propuestas de solución a la burbuja económica eran muy débiles en comparación con el gran estudio que tenía de por qué se daban mi impresión es que como es un problema complejo en un sistema complejo es difícil encontrar una solución sencilla sí pero tal vez me quede con gusto poco pero en fin a mí me pareció un libro fascinante bien escrito tal vez un poquito tedioso en algunas partes y en algunas partes muy no sé si técnico la pregunta la forma de decirlo pero pero con mucho gráfico no sé me encantan los gráficos a mí me gustan harto pero no eran tan claros los gráficos porque tenían muy sencillo tenían muchas líneas habían unos que involucraban 15 países entonces yo miraba todas las líneas y era como chuta se me perdió porque más encima la impresión a blanco y negro me hace todas las líneas iguales entonces eso me complicaba un poquitito el dibujo mira yo estaba leyendo en el kindle el paperwhite sí estaba peor porque era más chiquitito todavía ya de hecho mientras leía el libro estaba pensando cómo sería leer el libro en realidad virtual o sea pescar el gráfico y jugar con las manos con el gráfico si sería entretenido poder leer el libro en un computador e ir como prendiendo y apagando no sé las variables sí a ver como saquemos todo esto y dejemos una aislada estoy seguro que no estoy seguro pero me encanta la idea de que en el futuro vamos a tener un texto literario muy interactivo casi como Wikipedia un paso más allá de Wikipedia que Wikipedia tiene como los links y puede traer información externa a un artículo que podamos hacer eso y podamos jugar incluso con los datos que nos den yo me quedé contento con el libro es un libro fascinante de una materia difícil si no esa es la gracia es una materia difícil y nota nota y es para mí muy agradable encontrarme con una obra que me obliga a pensar que me obliga a poner en telejuicio que me hace contextualizar mucho es muy difícil entender una burbuja sin mirar como la imagen completa y yo por esto me quedo con yo diría entre un 8 y un 9 me gustó harto no llega al 7 porque perdón al 10 perdón porque no no me dio el golpe final que estaba esperando pero fuera de eso maravilloso el libro ¿tuvo que opinar? creo que un 9 está bien creo que es un muy 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 buen el libro es excelente y no es tanto porque encontré que el final sea débil sino que fue que es me parece incompleto en cierto sentido me parece que falta bueno creo que si es el final que falta una propuesta o falta una forma una forma de pensar hiciste todo en análisis toda la autopsia donde está la cura donde está la solución donde está la estrategia para evitar los errores del pasado y sin ser injusto con el autor que si da soluciones pero faltó más como quería más de eso si y te diría que esta impresión solo la tengo porque es la tercera edición entonces ha vuelto varias veces a este tema y todavía no sale algo hacia adelante y también para mí siempre hay un tema de qué tan accesible encuentro que es el material de hecho recomendar este libro es difícil es un libro que yo no recomiendo si no eres una persona que le gustan los negocios o que es la economía en general yo no verdaderamente no lo recomiendo a otras personas porque es muy específico sería bueno incluso si es que eres alguien que tiene que ver políticas públicas ver esta clase de fenómenos porque como él se preocupa de ver la mayor cantidad de variables posible realmente pinta este cuadro gigante de cómo pueden haber tantas cosas funcionando al mismo tiempo que mira quizá hay 30 variables tú solo puedes afectar una pero es importante afectar esa una importante que sean 29 nomás y con eso agradecerle mucho a las personas que nos han escuchado hasta este punto hoy día tuvimos una experiencia muy buena hicimos una una charla ante un grupo importante de personas sobre nuestro proyecto y llegaron varias personas que nos han escuchado entonces me quería detener solamente para dar las gracias sé que este capítulo se va a desfasar un poco en el tiempo y se va a publicar más adelante pero agradecer mucho a todos los que nos escuchan y con eso solo nos queda agradecerles una vez más por su tiempo y atención gracias especiales a la gente que nos ayuda a través de Patreon y a todas las personas que también comparten el podcast con otras personas porque es muy importante para que esto crezca ya que es muy complicado rezarle el algoritmo de YouTube siento que mis sacrificios humanos no están siendo aceptados y la verdad estoy bastante indignado quiero agradecer a todos los Patreons también como decía Pedro Patreon es una plataforma para hacer donaciones a proyectos que les gustan y permite donar uno dos tres cien dólares lo que ustedes quieran denme cien ojalá que nos permite ir cubriendo lo que nos cuesta hacer el proyecto entonces muchas gracias a todos nuestros patrocinadores a nuestros mecenas y les deseamos una muy buena semana y esperamos vernos la próxima semana que estén bien chau los invitamos a visitar nuestra página web elementalpodcast.cl y nuestro canal de youtube además les damos las gracias a todos los padrinos que nos están ayudando a hacer posible este podcast pueden escucharnos en su iphone en la aplicación apple podcast o en su android en la aplicación stitcher los invitamos también a visitarnos en facebook twitter instagram y linkedin les pedimos ojalá que nos puedan dar un me gusta puedan compartir y suscribirse y aquellos que están en youtube poner la campanita y además dejarnos sus comentarios en todas las redes sociales y ojalá en itunes nuevamente muchas gracias por escucharnos nos vemos en el siguiente episodio